En 1872, un terreno del cementerio municipal es donado a la comunidad danesa. Surge allí este cementerio no católico, completamente realizado en piedra, respetando la piedra identataria de nuestra ciudad, el granito. Lo podemos ver en todos sus monumentos, alineados, no hay construcciones en altura, simplemente la piedra, el metal y el mármol, representados en cada uno de estos enterramientos. Recorrerlo es recorrer la historia de los daneses en nuestra ciudad. Algo muy importante, ninguna pared nos separa. Estamos conviviendo en unidad, no queremos diferenciarnos, nos unimos, nos escuchamos, crecemos en conjunto.